Acompáñame a esta aventura. Marranadas Río Verde R.I.K.U.I.S.I.M.A. San Siro de Acosta SLP Los mejores churros Y así en mi vida Y así la gozo Que Dios me libre de los envidiosos Como he sufrido También le he gozado Ya estás arriba Otros días abajo Y así en la vida De Crédit Curiosa Yo solamente le pido una cosa Que por fortuna Nunca me falte La bendición de mi padre Y mi madre Y si quieren mi vida Empiecen a chingarle Brian Sandoval ¡Era! 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 Jice de Navidad No son dinero de paz Nosotras hay en el mundo Que me hagas el rey de la casa El lobo de vuestra vida Y la salida ¡Vamos! 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 Hermoso Muchas gracias Nos vemos pronto